¿Os imagináis la costa este de Estados Unidos, Nueva York y las ciudades importantes sumergidas bajo el agua? Pues es lo que puede suceder con el cambio climático. De hecho, se prevé, según un estudio, que en el año 2100, el aumento de las mareas, es decir, la elevación de la altitud del agua del mar, puede llegar a ser muy perjudicial para aquellas ciudades costeras que están a escasos metros del nivel del mar. Por ejemplo, Nueva York sería una de las zonas más afectadas, uno de los centros de los negocios de Estados Unidos, pues al parecer sería destruido debido a vendavales, huracanes y otros desastres naturales que ocurrirían con el cambio climático. Esta tesis la ha hecho una persona llamada Jianjun Jin, experto en modelos climáticos, que mencionó que existe un 90%, un 90% de posibilidades, de que en las costas del noreste de Estados Unidos, para el año 2100, pues se produzca lo que estoy diciendo. La razón, según explica, sería la expansión térmica y la lentitud de la circulación en el Atlántico Norte. Al esperar que el nivel aumente en promedio medio metro, solamente medio metro al final, pues esa metrópoli se vería en serios problemas, pues se alza a menos de 4,50 metros sobre el mar y algunas zonas del Bajo Manhattan llegan a 1,5 metros. De manera que al subir la marea y al haber ciertas fluctuaciones de la marea, pues podrían llegar a inundarse ciertas zonas y los huracanes y vendavales estarían prácticamente durante todos los días, arrasando lo que conocemos hoy como Nueva York. Todavía queda mucho, es cierto, para el año 2100, pero no dudéis en que al final estos países que son tan ricos tendrán que desplazarse, por lo menos quitarse de la costa, porque si siguen en la costa, al final acabarán completamente destruidos. El cambio climático pasa por todos y todas aquellas zonas que sean costeras y tengan poca altitud serán arrasadas por el agua. ¿Por qué? El cambio climático pasa por el agua.